Y todo el Movistar Arena sucumbe ante la presencia del Rey The Return of the King Hoy día, señores y señores ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Yo estoy pero sumamente feliz y emocionado de ver a Luis Miguel, al Rey, The King, The Number One De regreso en los escenarios y según lo que yo he estado viendo ha hecho un espectáculo pero maravilloso Una imagen, que ahí vamos a hablar de su imagen, de cómo está ahora Pero yo realmente estoy súper emocionado y contento de verlo así, así, así lo quería ver yo Bueno, y evidentemente que hay mucha gente alrededor del mundo Mis queridos amigos, pero antes de comenzar con este análisis Si no estás suscrito a este canal, suscríbete Aprieta esta campanita que está aquí Para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video de análisis de cantantes Porque tenemos el orgullo de decir que somos el primer canal Que ha analizado a un cantante en el mundo en el año 2017 Que comenzó este canal precisamente analizando al Rey con la canción Dame tu amor, quisiera fundirme en tu piel Ese es el primer cantante, perdón, el primer análisis que hubo de un cantante en todo el mundo Mis queridos amigos, con mucho orgullo Bueno, entonces como vimos en la intro ya comenzaba la efervescencia Luis Miguel comenzaba a llegar y vamos a analizar esto Y otra cosa hermosa que vamos a ver son los duetos que hizo ahí con una canción de Michael Jackson maravillosa Subiendo, subiendo, subiendo Como una estaca, como una barra de hierro Inmutable, eso crea mucha tensión Caminando lento, esbelto Joven Bajando las escaleras espectaculares Está delgadísimo No se ha tan bronceado, sí Vamos a escuchar como comienza a cantar Que todo está al revés Yo canto por ti, Mickey Impecable, impecable Su voz impecable No hay tensión No hay desafina No hay nada Su voz está impecable Relajado cantando Algo entre nosotros Trémulo, como siempre Elegantísimo A la playa Está cantando con mucha voz entera Su voz a través de los años No pierde calidad Aumenta la calidad Interpretativa Relajado ¿Será que no me da más? Voz de cabeza No culpes a la no Todo eso es voz entera Por eso suena prístina Por eso suena potente Por eso los armónicos llegan a todo el recinto ¿Será que no me amas? ¿Será que no me amas? Plano No siento tus caricias Todo eso es percusión vocal Porque esto no es llegar y decir No culpes tus caricias Cantando de una forma plana Esto es A ver, escuchemos de nuevo No busques más disculpas Siempre el trémulo Le da el sabor No siento tus caricias No siento tus caricias Todo ese trémulo Es lo que le da el sabor Y el power A la canción El funk Ya no eres la misma Y ya no eres la misma Terminamos con trémulo después ¿Qué? Puede ser voz de cabeza ¿Qué? Pero el yo Pero el yo Es voz entera Te siento tan distinta Eso se hace con falsete Te siento tan distinta Espectacular Otra mujer Con voz entera arriba Vamos Vicky Vamos Vicky Vamos a la lluvia ¿Será que no me llamas? Relajo total Espectacular Espectacular Lluvia Esto no es lluvia Es paparapa lluvia Lluvia Encontrémoslo Eso lo hace de forma plana Ya no sé Ya no sé Pero el hecho de que sea plano Significa que sea flojo Eso lleva percusión vocal Los tom Ya no sé Ya no sé Siempre la percusión vocal presente En todos los excelentes cantantes Sonriendo Tranquilo Contaje esa tranquilidad al público Es energía Buena energía Una excelente vibración en general Ya no sé Qué va a pasar Toda esa percusión vocal Porque tú nos dices Ya no sé Qué va a pasar Ya no sé Qué va a pasar Y ahí hace como una especie De contratiempo No puedo pasar No noche Se da el lujo De no cantar nada Y ahí estamos comenzando a improvisar Y vamos haciendo como un crescendo En el tipo de voz que se utiliza Y siempre Esto lleva mucha mezcla De muchas cosas Esto lleva percusión vocal Esto lleva trémulo Lleva cambios de voces En el proceso De lo que es de voz de cabeza Y hasta llegar a voz entera Miren el Eso es voz Eso es voz entera Y al guardaespalda Atento Lo siento Con una buena vibra Una buena energía Una entrega total Este es Luis Miguel Este es King Miren la voz alta Espectacular Y se relaja No sé qué está pasando Que todo está al revés Y se relaja después Pero no hay mucha Como ves Como ves Como cabeza entera Bajo Que entretenido Estar cantando Con esa energía Con esos músicos Esa música espectacular La efervescencia del público Yo para mí sería un sueño Cantar con Luis Miguel Aipo Yo estaría cantando No sé qué está pasando Vamos Micky Entonces yo me muevo para allá Y Micky me copia Yo me muevo para allá Y Micky me copia Ayer no tiempo Ayer no tiempo Ayer Ese ayer pretty Y no seco arriba Amar bajo la lluvia Amar bajo la lluvia Esto no es Amar bajo la lluvia Amar Con voz entera Trémulo Y percusión vocal Amar bajo La mejor mezcla Que hay para una buena interpretación Es Voz entera Trémulo Y percusión vocal Si quieres Power Cuando se necesita power Poderosa la voz No culpes a la noche El no culpes Dos culpes Esos son los tom No culpes a la No culpes a la No culpes a la Chubia Voz potente Entera Oh que encachado El dron Playa Playa Trémulo Voz entera Jeje Lluvia Digamos que ese jeje Es voz entera Con aire Y el lluvia puede ser Una voz de cabeza Será que no Será que no Todo eso es percusión vocal Con voz de cabeza Será que no me amas Entonces yo ahí con Mickey En el escenario Vamos Mickey Que espectacular Bueno y ahora está usando Como más coristas Hay tres coristas Ah no Son los músicos Los que están haciendo La coreografía Kiko Sibrián Es que Bueno El mago Kiko Sibrián Porque Miren Cuando empieza Todo eso se llama Staccato En la guitarra Miren como toca Kiko Sibrián Oh espectacular Oh espectacular Eso es un 2-5 Arriba con voz entera Miren Y hace una escala Después con voz entera De arriba Para abajo La 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 Con trémulo Una voz ahí Un poquito de cabeza Y abajo entera Totalmente relajado Contento Totalmente relajado Contento Es espectacular Es espectacular Y el público Ahí se ve Atrás de las pantallas Maravilloso Está repleto Eso Repleto Yo les comento Que cuando uno Uno digamos Está arriba De un escenario Y no tiene 15 Ni 20 Ni 25 años Ni 30 años El moverse así Cuesta Muchísimo Y hay que tener Un muy buen estado físico Para estarse moviendo Para bajar un poco Las piernas Para levantarlas Porque tu mente quiere Pero el cuerpo No responde Si no tienes Un buen estado físico Entonces comienzas Para abajo Y te quedas pegado No culpes a la Entonces Tiene un excelente Estado físico Potencia Relaja Ni se preocupa Por el tono arriba Aquí tu notas La efervescencia Del público Se nota La efervescencia Se nota El retorno No Entonces Percusión vocal El look Que tiene el pelo Bien puesto Todo espectacular Voz entera Bajo un poco Digamos que redondeada The return Of the king Of the king Espectacular 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 The return Of the king Mis queridos Amigos Ha sido el retorno De Luis Miguel A los escenarios Mejor Que Ever And ever Ever again No sé si eso Significa algo en inglés Pero ustedes me entienden Estoy contentísimo De haber hecho este análisis Yo le dije que íbamos a hacer No estamos ya a tiempo De poder hacerlo Porque me entretuve mucho Con esta canción Pero si ustedes así lo quieren Vamos a hacer un análisis De él cantando duetos Con Michael Jackson Porque es realmente Hermoso Hermoso Ese dueto Y Luis Miguel No es mucho de duetos Así que Digamos Va a ser muy entretenido Poder verlo Mis queridos amigos Así que estoy muy contento De haber compartido Con ustedes Este retorno De Luis Miguel Para seguir aprendiendo Como lo hemos hecho Del año 2017 De los grandes Y hoy día estamos aquí Aprendiendo Del mejor Del number one The king Si no te has suscrito A mi canal Suscríbete Y aprieta la campanita De notificaciones Para que te avise Que yo Subo un nuevo video Subo un nuevo video No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas